¡Let's get ready! Me acabo de comprar uno Me costó 150 Súper perfecto 150, es como si fuera del PS3 Pero claro, todo hechizo Y lo dejamos en la parte Donde ya estamos con Ganon ¿Sí? Donde ya estamos en las partes De Ganon Lo cual no mames, está bien chingón Esta parte nomás es Vamos a tener que descubrir Bueno, si vieron la parte De afuera que viene siendo ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, güey! La parte de afuera Hay como unos, un campo de fuerza Ese pinche Campo de fuerza, pues es por culpa Del... ¿Del qué? ¡Ay, güey! Casi me caigo Ese... ¡Ah, sí, cierto! Aquí si me caigo Valgo madre ¿Y aquí cómo me voy Para allá? Porque no Veo que pueda Ah, ya sé cómo Qué pendejo Por algo tengo las botas, ¿no? Pero sí Hace mucho que dejamos esa serie Y desde cuando ya quería subirle Juegos de PC ¡No! ¡Puta madre! ¡No rodé! ¡No rodé! El problema fue que no rodé Bueno, vamos a dejarnos What the fuck O sea que gracias a estas A estas Estas botas Esta cosa no se cae No No Ya me... Ah, ya me acordé Porque no... No habíamos hecho esta No podemos hacerla Por la razón Esta piedrota No la podemos mover de aquí Vámonos a otra Vámonos a otra Tenemos que irnos a la... Ya me acordé, güey Estoy bien pendejo Ya me acordé Que a esta lo dejamos A pinche medias, güey Tenemos que agarrar unas Otras Sí, aquí las conseguimos Aquí conseguimos Nada más Y nademos Unas nuevas ¿Cómo se llama? Ay, como para... Para agarrar Ay, hijo de tu pinche madre Hijo de tu puta madre Aquel atino Pero, ¿por qué te haces tan pendejo, misiler? Bueno Lo bueno que tengo esto Para... Poderme moverme más rápido Ese control, sí Tengo que utilizarlo mucho Para que se afloje los controles Están muy duros Muy, muy, muy pinche duro A ver ¿Aquí qué hay? Ah, qué... Qué vergas Qué vergas Bueno Aquí no... A ver, a ver Déjame utilizar Mi... Lentes Ah, ya estoy feliz De volverles a subir Esta pinche serie Muy, muy feliz A ver Vamos a utilizar Esta mamada Porque no me quiero gastar flechas No tengo flechas No hay que gastárnoslas A lo idiota Magia Sí hay que gastárnoslas Es... Es así la magia Que nos valga madre Vamos Ah, pero es hasta allá Madre mía, Willy ¿Por qué hasta allá? Ya Ahora sí voy a necesitar Las flechas Esperamos que le dé Con un flechazo La neta Espero que le dé Un flechazo Pero ¿Por qué verga? Ah Qué pendejo No las equipé Ahí están A ver Estoy un poco manco Estos Tengo que acostumbrarme Otra vez a jugar Este juego Porque sí Ustedes saben Que hace mucho Que no juego Este maldito juego Me tenía que tragar El hijo de su puta madre Me tenía que tragar Ah A la primera A huevo Lo que es tener La pinche espada maestra Wey A huevo Ya la recupero Bueno Nos quedamos con la verde Con la verde No Mierda Lo que necesitamos es Este Ah GG Ay que buena Aquí va a haber Un pinche cofre Que necesitamos Este cofre ¿Dónde lo podemos juntar? A ver Lo bueno que Desde aquí puedo atinarle Que no estoy Que no estoy tan wey Que creyeron Que estoy muy wey Pues no Vámonos Aquí 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 No Puta madre Casi me caigo No madre Que pinche suerte Tengo Aquí vamos a Ay que bonito Que bonito Lo que vamos a agarrar Aquí Hay una canción Que nos vuelve A Ay lo que Necesitamos Para ahora si Ya completar Todo el puto juego Ahora si Bueno ya es la última Cosa porque Las guantes dorados No ahorita van a ver Para que los vamos a ocupar Ahorita vamos a ir A esa parte Necesitamos salirnos Del castillo Eso es cierto What the fuck Y como voy Para allá A ver A ver A ver Ah Ya vi Pero me imagino Que ese activa Otra cosa Ah wey Déjame ver Si latino Desde aquí Lo malo Es que me gasta Magia Mmm Necesitamos llegar allá A ver A ver Vamos a Vamos primero Para acá Para activar A ver Que activa Ah Mierda Lo sabía Lo sabía Que me iba a caer Esto es fácil Esto es muy fácil Lo único Es que este Pendejo No me golpeé No Todo bien Todo bien Ya Como les di No No hay nada Nada No Tenemos que Cruzarnos Así Ah Si alcanzamos Misiles Está flotando No mames Que mamadas Son esas Lo mamón De este juego Es que este Wey Flota Lo idiota Y ahora Que se activa Ajá Se activa Esto Pero Ah que pendejo Para eso Está esta mamada Para eso Tenemos los Ganchitos No Vámonos Hay otra Menos Ya tenemos Los guantes A ver Ay gracias Gracias Que bus Gracias Ay Que magia Lo que me caga De esas pinches Botas Es que nos Resbalamos Un putero Ahorita Nos vamos A salir Del castillo Para conseguir Algo Super chingón A huevo Quien va a ser Quien va a ser Si no me equivoco Es la de Ah Esta vieja Si Si la de Las sombras Sabía que esto Es la de Las sombras Las barreras De sombras Se fue Lo sabía Vamos a salirnos Para conseguir Los corazones Dobles Para tener Pues más Pinche vida Así estamos Bien jodidos Pero bueno Hoy miércoles No manches No sé que otros Fuegos les voy a subir Lo bueno Que ya tengo control Lo buenísimo Action mirilis Ya lo tengo también Está perrone Está chingo En el action mirilis Pinche actualización Chingona No sé La subterfase Es más 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 profesional Por así decirlo Se ve chida La neta Bueno aquí Lleveremos dos Es la del bosque La del bosque Es esta Pero necesitamos salirnos A la chota Perro Ya Que les dije Llevamos dos Ya con estas Guantes Ya podemos Hacer todo el castillo Pero antes de esto Necesitamos ir Por los corazones dobles Para ya No vamos a salirnos Antes Y ahora Ahora si Y hacer todo Ah pero ya Este Bueno Este celda Nos falta unos Dos Tres capítulos Más A lo mucho Cuatro Y lo acabamos Ustedes saben Que ya no falta Muchísimo No Lo bueno Ya Lo vamos a acabar Era lo que queríamos Es que no me acuerdo Donde estas Perro Este juego Este juego No se me puede olvidar La mayoría de las cosas Donde están No se me puede olvidar Porque si Hace mucho que Ve Levanta lo que sea Este cabrón Levanta lo que sea Pinche mamator Lo que vamos a levantar Esa mamadota Esa pinche mamadota Vámonos Bien Que vergas No Las mamadas De este pinche juego Y la dejan arrumbada Por ahí Ay La última hada Que vamos a A hablar con ella Ah no Si Si la última hada Ya A gano Lo vamos a derrotar Con lo que tenemos A ver Que crean Que no me voy a acordar De nada Pues No Pues yo soy Vergas Yo soy bien Vergas Pero bueno A ver Que otros juegos Está el Banjukatsui Resident Evil Final Fantasy No El de Final Fantasy Y creo que los voy a borrer En jugarlo El de Mother 3 También Que seguramente Para la siguiente semana Ya Voy a poder subir Tres videos A la semana Esperemos De todo corazón Que podamos Así Soy la gran hada Del balón Voy a aumentar Un poco Tu poder defensivo Recíbelo Ahora Recíbelo con V Hijo de su puto madre Si Ya vamos a jugar Lo bueno Que Ya en modo de 3 Vamos a jugar Con el control Y pues Ya no hay tanto Problema Que les dije Que les dije Los corazoncitos Como se iban a poner Solo que si Nos faltó Un chingo Pero con esos Con esos Nada más Vamos a derrotar Al gran Ganador Al grandísimo Tu poder defensivo Ha sido aumentado El daño Que te Hagan tus enemigos Será la mitad Es muy poco El daño Cuando las luchas Te agoten Por favor Ven a visitarme Que gran camino Hemos recorrido También dígame Si quieren que suba El de legend O celda Mejor a mash Dígamelo Porque ese si Voy a tener que hacer Tengo que ver guía Para poder pasarlo Porque si Está muy mamón Ese juego Muy muy mamón No me sé todo Lo mucho Lo que me sé Es llegar al primer templo Completarlo Y vámonos De ahí en más Ya no me sé La guía Necesito ver la guía Con los hermanos Caradura No con los hermanos Estos Güey ¿Por qué la pinche Cámara está así? No mames Aleja la cámara Perro ya Ya tenemos Todo lo suficiente Para derrotar Al perro Que está allá arriba Aunque el castillo Se ve muy chiquitito Y bien culero No se ve un castillo Ya que te dé miedo Pero son un castillito Acá Hermanito Igualmente Van a ser Veinte minutos Veinte minutos Y vamos a pararse Bien exacto acá Ay hijo de su puta madre Vamos al del bosque Que es a la izquierda A nuestra derecha Vamos al bosque Ay este cabrón ¿Cómo me cubro? Ah ya ya me acordé Lo malo de luchar con estas Bueno déjame quitármelas Porque aquí no las voy a ocupar Para nada Es lo malo de 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 luchar con estas Que no puedes Te resbalas bien machín Vámonos Vámonos A chingar a su madre A chingar a su madre Ay como siempre Vamos a empezar Con los cofrecitos mamones Ay mi nariz Me duele un poco Mi nariz No sé por qué Pero me lele A ver Vamos a agarrarlo Y solo conseguimos Doscientas rupias No mames No conseguimos Las suficientes Vamos a equiparnos Por si acaso Esto Y esto Ya no me estoy guardando Al idiota Vamos a hacerlo Aquí Aquí yo creo que se activa La que La que tenemos acá arriba Alcanza a activarse Vámonos No No se alcanzó a activar Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón ¿Qué pedo? Ya decía yo ¿Por qué no se chingados Está activado? ¿Qué pedo Con esto cabrón? Y esta cosa Ya está bien marihuana ¿Es en serio? ¿Es en serio Que voy a ocupar? Ay Dios mío No quiero aterrizar Las putas Estas putadas Pero bueno Nos obligan a ocuparlas Ay Ay Lo culé Ah pues Vámonos a la verga Para agarrar esta Ay no la alcanzamos a agarrar No No me tumben Aquí está este cabrón No es del otro lado wey Es del otro lado Vámonos a agarrar Esto Y el gancho Sí Esta parte Sí está media Difícilota Vámonos Ya ha derrotado Este cabrón Ya no Ya no Debe de constituir Muchos problemas Muchos Muchos Problemas No No Hijo de puta No Perfecto Creo que ya sé Cómo va a ser A ver 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 Y yo Seguimos con las mamás De andar guardando Lo estúpido Sí Me temía Me temía eso Sé cómo hacerle Tenemos que Esperar a que esta cosa Se active Para poder nosotros Aventarnos a lo estúpido Wey Vamos Actívate En cuanto se activa Acá chingo Vámonos No No quiere A ver Espérenme Espérenme Poquito Porque aquí hay algo Aquí hay algo Es en serio Es neta Tengo que esperarme Nomás Poquitito Para poder En cuanto se desactiven Esas cosas Podemos Ah Igualmente podemos Qué pendejo Nada más Me quedo ahí Eh Qué les dije Que si no soy una verga Que si Siler No es una verga A poco no A poco no Mis Silerinos También voy a Agarrarme Para hablar de temas En estos episodios De nuevo Nomás dos Tres episodios Hablar de temas Porque últimamente Pues Les voy a contar Otra vez De mi trabajo De mi trabajo Ya gano más money Ya hay más money A lo No sé si Pedir un préstamo O algo Un préstamo De diez mil O Sacar una Una laptop Acá chingona Acá de empeño Chingosísima Poco a poquito Pagarla Pues claro Así más a gusto Para poderes Subirles juegos Como Terraria En PC La 1.3 No sé cuántos Van No sé Van muchas Van muchas Actualizaciones De ese pinche juego Cabrón No sé Creo que Están en la 3.2 No sé Que están Pero Con tantas Cosas Que han Agregado Yo estoy Esperando La de Android La 1.3 Porque si Ya Ya han Tardado muchísimo Esta es la Del agua La de los horas Vamos a la de los horas A ver Que nos depara También Neta ¿Por qué Me tiene que pasar Esto A mí ¿Por qué A mí? Saben que Ay Sabía que me iba a congelar ¿Saben que tenemos que salirnos Para poder agarrar Estas cosas? Congélame Perro Un corazoncito Vamos a tener que salirnos Solo por la Puta Razón De que Nos vamos a quedar Sin hadas Y las vamos a necesitar Para Este cabrón Del Ganon Ay no mames Que pendejazo Estas Mi pinche Mi pinche Zelda No quería Ya tenemos Ay Ya sé que va a ser aquí Va a ser por tiempo Si no me equivoco ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Perro Si así es este juego Te ponen un chingo De tiempo Ah Que bonito lag Mira nada más Papu Mil cuadros por segundo Aquí estás Perro ¿Dónde va perro? Vengase perro Vengase Que lo necesito Para que me abra Me abra la puerta Creo que vamos a tardar Un poquito más De los 20 minutos Para completar esta parte O dejarlas a medias Nada más Y el siguiente capítulo Empezar a completar Las que nos faltan Nos faltan muy pocas Porque son 6 templos Si no Me equivoco Yo no sé por qué Estoy hablando Así Que se los dije Que se los dije Se los dije ¿No mis chavos? Se los dije Yo lo sabía Yo lo sabía ¿Qué tenemos que agarrar? Ok A ver ¿Qué es esto? Vámonos 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 ¡No! ¿Por qué a mí? Vamos a agarrarla La empujamos Ok Creo que Creo que la medio cagué No lo sé No lo sé Si la cagué Creo que Si la cagué Creo que Si la Recontra cagué Si la cagué La cagué La cagué La cagué Vámonos para afuera Y vámonos para adentro La cagué Esta no va aquí Vámonos Ay cabrón Él al revés Esta 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 mera Se tiene que meter Acá abajo Esta Está bien fácil El puto puzzle Aunque te dan Dos putos minutos Para tratarle de hallar Aunque el puzzle Está súper Mega fácil Mira Nomás hacemos esto ¿Por qué ¿Por qué Lo hicieron así? De que Cuando Estás empujando Una piedrota Bueno Una de estos bloques No podrás mover No podrás hacer nada No puedes moverte Así de fácil Ve No puedo moverme Como para irme Adelantando Ni nada Está raro Está raro Está raro La neta Está muy raro Vamos para arriba Perro Vamos a agarrar otra Ay puta madre Eso es para abrir Esta mamada Vamos a agarrar Mi martillito Es el que ocupamos Me la quisiera jugar Matándolo Nomás con una De adita Pero no La neta No me la voy a jugar Ay ¿Cómo pudo abrir La pinche puerta Así? No entiendo No vergas Entiendo Espero que el hada Siga ahí Si está el hada Ya chingue Ay sí Aquí está el hada Huevo Jesus nos escuchó Jesus Gracias Jesus Vamos a agarrarla Ay Qué huevos Qué huevos Casi la agarraba yo Pero la agarré Con la botella Vamos a desequiparnos Porque Siler Se acuerdan muy bien Que Siler Está muy güey Pues sí Ahí nos faltó Un objeto Ese objeto Viene siendo Las semillas Semillas de ermitaño Y a las semillas Para poder Que se plantan Y a los Acuérdense Como Eso Ya no Acuerdo ¿Quién no lo vende? Pero No lo pudimos conseguir Porque Siler No quiso Nada más Porque Siler No quiso Mi pinche internet Se está yendo Y yendo Y yendo Lo detesto El internet Pero bueno Veciler Y nos vamos a dejar Este capito de leño No celda Aquí Ya conseguimos Quitar otra barrera Nos faltan Muy pocas La de fuego Creo que la de fuego La voy a dejar Para último Pero bueno Veciler Que tengan un bonito Miércoles Dale like Compártelo Y nos vemos En el Próximo Vídeo Que pendejo estoy Adiós